Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Rubén Zambuesa pide ser convocado a la selección mexicana, el argentino estuvo cerca de jugar con el tri cuando militó en el club américa. El veterano mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Rubén Zambuesa manifestó su deseo de poder ser convocado a la selección mexicana. En este nuevo proceso mundialista con miradas a Qatar 2022, pues siente que aún tiene fútbol en sus piernas para aportar al selectivo de su compatriota Gerardo Tata Martino. Pese a sus 36 años, Zambu ha sido de los mejores jugadores de la apertura 2020 con unos desteñidos Diablos, siendo el futbolista más rescatable del conjunto Escarlada, derrochando calidad en su fútbol y un gran desgaste físico. En entrevista con el periodista Jonathan Peña, Zambu fue cuestionado sobre esta posibilidad, recordando que en el 2014 estuvo cerca de llegar al tri de Miguel Herrera, algo que no sucedió por los reglamentos de FIFA mismos que han cambiado abriendo la posibilidad de un llamado al mítico 14. Zambu aceptó que sería un sueño vestir la camiseta del tri, pues a todos los jugadores les hace ilusión ser parte de una selección, asegurando que sería un orgullo poder defender la camiseta de México. Pues tiene muchos años viviendo en el país, estaría más que dispuesto en ir si el Tata Martino me llamara, siempre con el compromiso de poder ayudar en lo que más se pueda, comentó Zambu. El ex club América recordó la frustración que le dejó el no poder asistir a la selección mexicana en el 2014, pues estaba muy emocionado con poder ayudar al selectivo, que se clasificó de último momento al Mundial de Brasil. El sabor que me dejó no poder competir con la selección en el 2014 fue muy amargo y de mucha tristeza, estaba muy ilusionado de ayudar y de poder competir, acotó.